Cuando compras un producto, la empresa lo debe poner a tu disposición en un plazo máximo de 30 días. Esto también es así en los casos de los contratos que realices por teléfono o por internet. Puedes cancelar un contrato sin pagar ninguna penalización, ya que tienes derecho de desistimiento, siempre que se trate de una compra a distancia o fuera del establecimiento comercial. El plazo para ejercer este derecho a devolución es de 14 días y no pueden cobrarte nada por ello. La empresa debe devolverte el dinero que hayas pagado, incluyendo los gastos de entrega, en un plazo de 14 días naturales desde que comunicaste tu desistimiento. Si se retrasa, puedes solicitar la devolución del doble del importe adeudado. Todo producto que compres posee dos años de garantía. Si sufre un defecto de origen, la empresa no puede cobrarte la reparación. En el caso de que el contrato se haya realizado por teléfono o por internet, tanto los gastos de reparación como los de envío, recogida o entrega correrán a cargo de la empresa. Gracias. Gracias. Gracias.